El garbanzo peligroso de Laura de Betash Un día, un garbanzo peligroso se cayó debajo de la cama. La pulga hizo quec y despertó a la pulga que vivía sobre el gato. La pulga hizo bup y despertó al gato que se colgó de la soga de la campana. ¡Vaya susto que se llevó este gato! La campana hizo clink-clon, clink-clon y despertó a las palomas azules. Las palomas hicieron currucucu y despertaron a las gallinas. Las gallinas hicieron clarky-clarky y despertaron a tía Sidonia para que les diera maíz. Tía Sidonia hizo mua y despertó al ratón que duerme en su zapato. ¡Ay, esta tía Sidonia se ha dado un buen susto! Y el ratón tropezó con el garbanzo peligroso que seguramente estaba por explotar como una bomba. La pulga del gato, el gato, las palomas, las gallinas y tía Sidonia salieron corriendo de la casa y se sentaron en la vereda de enfrente a esperar que el garbanzo peligroso hiciera ¡Bum! Pero el garbanzo se había dormido debajo de la cama con un sueño chiquito y redondo. Y pues claro, era porque ya se había cansado un poco. Este sueño de este garbanzo era un poco especial, pues creo que soñaba con su gran amor. Fue un sueño bastante bonito el que tuvo este garbanzo en ese momento. Como tía Sidonia estaba cansada de esperar, tapándose los oídos, tomó una jaula y una escoba y valientemente fue a cazar al garbanzo peligroso. ¿Y qué creen? Lo cazó y lo encerró en la jaula. Un garbanzo peligroso debe ser enterrado, dijo el gato. ¡Ay! Lo encontraron debajo de la cama. ¿Qué pasará con este garbanzo? Por indicaciones de tía Sidonia, el gato cavó apuradísimo un pocito y allí fue a parar el garbanzo. Las gallinas taparon el pozo con las patas y las palomas con el pico y el garbanzo solo miraba y miraba. Pero, entonces, el garbanzo peligroso empezó a cantar. Miren la cara de felicidad que tiene nuestro garbanzo. Empezó a cantar como cantan los garbanzos cuando están bajo la tierra. Y cantando, se puso a brotar y a crecer. ¡Qué felicidad sentía aquel garbanzo! Este hermoso garbanzo, el garbanzo de nuestra historia, llenó el patio de hojitas, de ramas que parecían serpentinas, de flores y de vainas llenas de garbanzos peligrosos, redondos, redondos, que ahora sirven a los chicos para contar en las escuelas y para jugar a las bolitas. Y fin. Espero que este lindo cuento les haya gustado mucho, así como a mí. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.